pues ahí nos tenemos amigos un día más y otro vídeo más ahora lo vamos a hacer con la hija de montes suma trailer mister cine mexicano vamos a ver no mames no mames no mames no mames es ese chico no ¿Te sientes que existe la película? Sí No, mamá Sí No, mamá No, no sabía Nunca he mirado una película de ella No, no, eso es No, no, eso es inventado No, es seguro Como cuando hacen Cats y Lola Van agregando esas madres No, no, no No, no ¿Tienes que haya mil más de ser falsa? Sí, nada, nada No la recomiendo, eh No, no, esa fue cortada No, es una movie No, no, no Voy a googlear a ver si Googlea, es el movie No inventes, no inventes ¿Qué? ¿Es un cine mexicano, baby? No, no, no ¿De veras? ¿Sí? You can google it right now Google a lo que quieras ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo he mirado una de las que sí Miré fue de los viejitos Almada De esas sí, mire Dos viejos Almada Pero de la India María No, nunca me gustó La India María Resulta que sales renegado No No, no tengo por qué Pero nunca me Nunca me Nunca me llamó la atención Miré las de los luchadores Todas las clásicas de los luchadores Pero no Porque hubo un tiempo En que el cine mexicano En mi época Era de De puros Así de fácil Sacaron la de La de Joss Y lo pusieron Tintorera O sea Era un remix del ese Y no se iba a mirar Básicamente Lo que fue Fue mi Juventud y todo Yo no mire cine mexicano Ok O sea De mi niñez Hasta como Empecé a ver cine mexicano Yo cuando Como a los No sé Cuando supuestamente Empezaron a ponerse Las películas bien A los En los finales De los noventas Oh sí Que empezaba a verse Peliculillas así Pero No No tengo nada En contra del cine mexicano Pero No No Yo la vez Miré películas Del cine de oro Después Después de lo De las películas Del género De luchadores Ya Y para mí Se acabó Porque También no las podía ver Porque eran puras Películas De prostitut Prostíbulos Y Albureras Constitución De este tipo Y No Albureras Pues sí Pero no podía Si es que era pura de eso Y No 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 sé Si la quieren mirar Pues Cada quien Pero No Básicamente no Pues Por ser solidario Le voy a dar una manita Por ser mexicano Pero yo sigo Pensando De que eso fue editado Por alguien No Sí No voy a buscarla Ok amigos Pues ahí les dejo Si está la pinza Veneno vamos